Soy nacido en Morilita. Y ha sido mi vida trabajando el sombrero y el campo para mantenerme con mi esposa y mis hijos. Y hasta la vez lo seguimos haciendo los sombreros. Yo soy de Tierra Caliente. Con saxofónico, banda y oligán le suspiró. A mi rey yo calentana que es jardín de amor bravío. Mi territorio es de ambiente y lo forman tres estados. Ellos son el mexiquense guerreros y michoacano. Están en un cerro en la playa y comentan los que saben. Y aunque no le falten el agua significa tierra y arde. En el narajo y arcelias en la paz han trabajado. Y en San Cristóbal su feria es unión entre paisanos. La prensa de palosazos beneficia sus canales. Para que no falten pasto y florezcan sus vaciales. Tirándaro de los chaves y también el de jubilco. De corazón son amables y a la mala son canicos. Yo soy de Tierra Caliente. Y este es mi más grande orgullo. Cuna de hombres valientes y de guachas en capullo. Y así se zapatea aquí en mi tierra caliente. Pero con arcángel musical, no es quien más. ¡Hola, hombre, Benítez! Amante, peca y lovianos en San Pedro y San Antonio. Piden a Dios como manos para regrecer a sus retoños. En Mero Riva Palacio se hacen chulos garipeos. Y para grandes bailazos se encuentran muy guayambeos. La capital de Sombrero es Irtut, la Pehuada. Abundan los panaderos y los músicos de fama. Gente de Punga, Arabato, compran y se dan la mano. Y ese mezcal de Siguayo es un vicio calentado. El río de Cutamara y el famoso río Balsas son los que bañan el alma de mi tierra y de mi raza. Con gran fervor adoramos a la Virgen de San Lucas. Y con honor festejamos en tu santa y en Tacumba. Yo soy de tierra caliente. Y este es mi más grande orgullo. Cuna de hombres valientes y de guachas en capullo.